Oye, llegó el reto Golf. Óyeme, si buscas gasolina premium de calidad Golf, te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones, más millaje por tu dinero. Para más información sobre la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos, visita la página de Facebook Golf Puerto Rico. Bueno, yo tengo aquí el reto Golf y yo tengo una tarjeta de gasolina Golf valorada en 200 dólares y tengo los participantes por aquí. Carmen, al micrófono, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Mire, Carmen, yo tengo aquí primero, vamos con el de usted, este es el de usted. Usted, con esos recipientes que están en la parte de atrás, usted tiene que llegar, tratar de llegar al medio de esta línea blanca que está ahí. Entre usted y mi amigo Ramón, que viene por ahí después de usted, el más que se acerque al medio de la línea blanca, al mismo centro de esa línea blanca, se gana la tarjeta de gasolina Golf. ¿Preparada, Carmen? Sí. ¿Con quién anda por ahí hoy? Con mi esposa y mi hijo. Muy bien, muy bien. Carmen, qué bueno que ande en familia y la va a ser bien chévere. Carmen, venga para acá. Recuerde que el problema de esto es que los recipientes que están atrás de nosotros son de diferentes tamaños. Más flaquitos, más anchos, más cortitos y eso confunde a uno en cuanto uno tira la cantidad. Por eso es difícil el juego. Así que, ¿preparada, Carmen? Vamos al mambo. Primera participante por, señoras y señores, la tarjeta de gasolina Golf de 200 dólares. Y mientras Carmen hace lo propio, si usted quiere mayor rendimiento y pillaje por su dinero, por la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos, lo logra. Así que arranque para Golf. Ahí está, Carmen. Vamos a ver. Vamos a ver. Carmen, tranquila que hay tiempo. Lo importante es que no se pase ni se quede cortita. ¿Está bien? Ok. Mire, Carmen, le digo ahora. Un recipiente grande, para darle un consejo, si tiene un recipiente grande ahora mismo, de los grandes que quedan atrás, el más grande, se puede llenar completo y se puede pasar. Así que ahora es que se pone esto bueno, este juego. Cuidado. La situación. Está tasando ahí, Carmen. Vamos a ver. Se fue con la copita. Con la copita. Vamos a ver. Se acerca. Carmen, está cerquita. Trate de que ahora... Uno chiquito, para mí. Yo no sé para ti, ni para ti, pero para mí. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, Carmen. Mira, analízalo, mi amor. Te queda un poquito, para llegar a tocar la línea blanca. Acuérdate que es el mismo centro de la línea blanca, donde está la flechita por dentro. Ok. Vámonos, Carmen. Ahí va. Ay, Dios mío. ¿Cuál será? ¿Cuál será el que llega? Vamos a ver. Ahí está la copita de... Vamos allá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se sigue acercando. ¡Uy! ¡Qué rayos! Mira para allá. Carmen, lo hizo muy bien. ¡Wow! Vaya por ahí, Carmen, porque ahora le toca a Ramón. Oye, este Ramón está diciendo... No, no, la grande. Tírale la grande. Ramón, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Mira, ¿usted viene de qué pueblo, Ramón? De Bayamón. De Bayamón. Sí. Mire, Ramón. Ahí está la gente de Bayamón por ahí. Ella, Carmen, lo hizo muy bien. Pero ahora le toca a usted. Buena suerte, Ramón. Vámonos. Este juego, yo creo que ya la gente lo está practicando en la casa, va a venir. Yo creo que sí. Yo creo que lo están practicando, igual que los zapatos. La zapatorre. Ahí va, Ramón. Señores y señores, buscando los 200 dólares en gasolina con motor limpio, con los mejores aditivos de la gasolina, premium 93 octanos. Vamos, Ramón. Ahí, ahí, ahí. Se está acercando ya. Mire bien. Ay, Ramón. Cuidado. Dale, Ramón. Ay, ay, ay. Ay, Ramón. Hay que echarlo completo, Ramón. Ay, Ramón. ¡Ea rayo! Bueno, de la única forma que podemos verificar bien, porque están tan y tan pegados, es coger las esquinitas para verlo por dentro. Ahora fue. Mire, mire las esquinitas. ¡Y a rayo! ¡Ea! Y ahora. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué dice el público? ¡Esto es un empate! ¡Los dos son ganadores! ¡200! ¡Y 200! ¡Los dos son ganadores! ¡Muchas felicidades, mis amigos! Gracias por estar con nosotros. ¡Wow! La gente está practicando en la casa. Óyeme. Mira, lo que pasó ayer, Pepe. Me encantó el video que fuimos a Selectos. Me encantó. La gente me está hablando en la calle. Corriste con la muchacha. Echó la compra. ¿Vamos a verlo? Dale, vamos a verlo. Que quedó bueno. ¡Vámonos, Iván! ¡Vámonos! 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 ¿Para dónde irá a ella? ¿Para dónde irá a ella? Ya yo estoy cansado, Alex. ¡A las calles! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vámonos! La pasamos brutal. ¡Ey, mira la salsa, Alex! ¿Qué se puede hacer? ¡Pepe, lo limpio, tranquila! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vá bien! ¡Cuidado! Tengo que entrar para ese corre y corre, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Los dos son ganadores! ¡Ajá! Me encantó, me encantó mucho, mucho, pero la próxima tiene que ayudarla más. Tengo que ayudarla más. Sigue tirando, mía, sigue tirando. Y estoy seguro que por eso mismo fue, como no la ayudé mucho, tiró la salsa y me tuve que quedar limpiándola. ¡Ah, te quedaste... ¡Ah, pues muy bien! ¡Qué bueno que te quedaste limpiando! Está haciendo un trabajo excelente, Pepe. Dale. Gracias, Alex. ¡Qué bueno que estás con nosotros! Vamos para allá. Y ya yo estoy listo ahora. Ana, venga para acá. Vaya el micrófono, mi amor. Bienvenida. Bueno. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Y de qué pueblo viene usted? De Bayamón. De Bayamón. Oye, hay mucha gente de Bayamón. La de ahorita, la que me dijo aquello, también está por ahí. Mira, yo tengo aquí el carrito de nuestra buena gente de Selecto. Óyeme, ya está el fin de semana del 4 de julio y Supermercado Selecto te ayuda a prepararte. Pasa por tu tienda más cercana y aprovecha y compra los ricos selectos pan de hamburgues o hot dogs a 3 por 5 dólares para que así esté set con productos de calidad en tu barbecue. Disfruten familia, Selectos, es tradición. Bueno, Ana, el carrito es tuyo, ma. Primera, aprieta un poquito, échale un poquito para adelante, busca ahí la manera para ver si te lo puede. Dale para adelante, mi amor, dale para adelante. Está pesadito, ¿verdad? Tiene muchos productos. Tiene que caer aquí, Ana, mira. En la marca, que queda aquí en el mismo centro. ¿Está bien? A la cuenta de tres, Ana. A la cuenta de tres. Ana, a la una. Ana. Te voy a dar dos oportunidades, Ana. ¿Está bien? Ana a la una. Ana a las dos. Ana a las tres. Suéltalo, Ana. Vamos a ver. Oh, oh. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Se va lejos. No, Ana. Vamos otra vez. Ayúdame ahí, este... Moncho. Ana. Más suavecito, Ana. Más suavecito. Vamos, ahora sí. Ahora sí. Vamos allá. Ana. A la una. Ana. Más suavecito. A las dos. Ana. Concéntrate más. Dos oportunidades. Me está mirando aquí el productor mal otra vez. Estoy regañado hoy. A la una. A las dos. Y a las tres, Ana. Suéltalo. Se va la compra. Se va la compra. Se va la compra. Se va la compra. Ay. Ana no pudo ser. Ay, ay, ay. No pudo ser. Mis amigos. Gracias, mi amor. Mire, yo vengo ahora. Yo vengo ahora, señoras y señores, con la carrera de Neverita. Eso viene ahora y el Open Talent Show. Nos vamos bailando, maestro. Vámonos allá. No se lo pierdan. Ya regresamos con más de Puerto Rico, Ana. Échale. Hace dos meses que se mejó. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Bien. Sí. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Yo, en el canal de Neverita.